Un cabello con vida nace de un cuero cabelludo saludable. Evita que se reseque con el nuevo Palmolive Optims Vital Nutrition con Nutri Complex y Vital Keratina, que hidrata el cuero cabelludo y nutre la fibra del cabello desde su corazón hacia afuera. Devuélvele la vida a tu cabello con el nuevo Palmolive Optims Vital Nutrition.